El tema que vamos a tratar hoy día tiene que, dentro del diferenciado de economía y sociedad, son los sistemas económicos, ¿ya? Así que vamos a trabajar con eso en esta clase. Vamos a partir con el objetivo. Conocer y comprender las características de los sistemas económicos, ¿ya? Ese es el objetivo, saber qué sistema económico existen, qué características tienen estos sistemas económicos. Nosotros vamos a hablar de tres sistemas fundamentalmente, ¿ya? ¿Cuáles serían estos sistemas? El llamado sistema capitalista, también llamado sistema de economía de mercado, ¿ya? El segundo es el llamado sistema socialista o también llamado de planificación central o centralmente planificado. Y hay un tercer sistema que es del sistema mixto o de economía mixta, que tal como su nombre lo indica, mezcla parte de lo que es el sistema capitalista y parte de lo que es el sistema socialista, ¿ya? Tal como aquí lo dice el sistema capitalista, se le llama así porque el rol fundamental que cumple el capital, ¿ya? El capital, ¿ya? Recuerden que el capital son las inversiones, el dinero, las herramientas, en una economía. Pero fundamentalmente se le llama capital, el capital, en este caso al dinero, ¿ya? También se le llama economía de mercado porque el mercado hace que esta economía funcione prácticamente sola, según la ley de la oferta y la demanda, ¿ya? Ahora, ¿qué rol cumple el Estado aquí? El Estado cumple un rol bastante mínimo, regulando algunos aspectos de la economía, como por ejemplo los impuestos, ¿ya? Por otro lado, tenemos el sistema socialista, en que se habla de un sistema de planificación central, en que el Estado planifica todas las decisiones económicas, todas, ¿ya? Entonces, por eso se habla de planificación central. El Estado es el centro del sistema económico, el centro de la sociedad, y ellos son los que planifican toda la economía. Y por otro lado, está la economía mixta, que mezcla parte del capitalista, como dije, y parte del socialista. Y, como dice acá, el mercado y el Estado interactúan, ¿ya? Entonces, esos son los tres sistemas que nosotros vamos a ver en esta clase. ¿Ya? Ahora, aquí están más o menos algunas características y el origen que tienen. La economía de mercado, su origen más antiguo es el liberalismo de Adam Smith, ¿ya? Y se inicia principalmente con la revolución industrial. La primera revolución industrial que ocurrió a mediados del siglo XVIII, ¿ya? Y una característica que tiene es que el mercado es el que va a regular esta economía, ¿ya? El mercado, según la ley de la oferta y la demanda, y donde interactúan los consumidores y los productores, ¿ya? Y el segundo sistema que es de planificación central, socialismo o centralmente planificado, que se basa en la doctrina de Marx, fundamentalmente, ¿ya? Y surge, su origen está después de la Revolución Rusa, ¿ya? Cuando surge la Unión Soviética. Y, como ya dijimos antes, la toma de decisiones económicas es por parte del Estado, ¿ya? Y, finalmente, está la economía mixta, que se basa en la doctrina del keynesianismo, ¿ya? Y surge después de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Producto de toda la crisis que tienen los países, después de la crisis económica y social, después de la guerra, se crea o surge este sistema, se plantea este sistema, en que el Estado va a intervenir en una economía capitalista, ¿ya? O sea, va a funcionar las dos cosas, pero el Estado va a tener un rol más preponderante. Entonces, tenemos acá la economía de mercado o capitalismo, la centralmente planificada o de planificación central socialismo, y la economía mixta, con las doctrinas en que se basan cuando surgen y quien toma las decisiones económicas. Estos sistemas tienen, o responden a tres preguntas básicas de la economía. Las tres preguntas básicas de la economía son, ¿qué producir? ¿En qué cantidad? ¿Cómo producir? ¿Y para qué producir? ¿Ya? Esas son tres decisiones que los tres sistemas responden de una manera diferente, por el origen que tienen, por las doctrinas en las cuales se basan. ¿El qué producir? Hay que decidir qué cosas se van a producir y en qué cantidad. La economía mixta responde de una forma, la economía capitalista de otra forma, y la economía socialista de otra manera, ¿ya? En una economía capitalista, por ejemplo, ¿quién responderá el qué producir? Responderá el Estado, responderá el mercado, los consumidores, ¿quiénes? Si nosotros hablamos de una economía capitalista, el Estado no responde a esa pregunta. El Estado regula solamente, pero no responde a la pregunta, la responde el mercado. ¿Y en qué cantidad? Regulando con la ley de la oferta y la demanda. El cómo producir también. Decidido qué cosa producir, la forma en cómo producir, cómo se va a hacer el proceso, también lo decide el mercado. ¿Para quién producir también? Y el sistema capitalista, por ejemplo, produce para aquellos que pueden pagar por un producto. ¿Ya? Acuérdense que se basa en el liberalismo económico, en que no hay una ayuda a las personas. ¿Ya? No es algo que se hace una beneficencia, ¿no? Sino que aquí el objetivo es obtener ganancias. En un sistema socialista, la pregunta de qué producir, nosotros vimos que el Estado es el que decide. En un sistema socialista, entonces, el Estado decide qué producir y en qué cantidad. El Estado responde a la pregunta de cómo producir, o sea, cómo se va a hacer el proceso. ¿Para quién producir? También lo responde el Estado. ¿Ya? En el caso de la economía mixta, ahí, en la economía mixta, está dividida todo lo que corresponde a la empresa privada y a las empresas públicas. ¿Ya? Recuerden que las empresas públicas son aquellas que pertenecen al Estado. Y las privadas son las que pertenecen a particulares. Entonces, ahí se va dividiendo, digamos, las respuestas a estas preguntas o a estas tres interrogantes que se responden en la economía. ¿El qué producir? ¿El cómo producir? ¿Y para quién producir? ¿Ya? Esas son preguntas que no tenemos que olvidar. Ahora, el rol del Estado. Nosotros vemos que el Estado es un organismo bastante fuerte en la parte política, en muchos sistemas. Sin embargo, aquí, en la parte económica, cumple distintos roles. En el caso de la economía de mercado, el Estado no cumple un rol muy preponderante. ¿Ya? Entonces, dice características. Economía de mercado, dice política de dejar hacer al mercado. O el laissez-faire, que se habla también en algunos textos. Dejar hacer. El mercado asigna los recursos y distribuye los bienes y servicios de forma eficiente. Eso es lo que plantea la economía de mercado. ¿Ya? La economía planificada, dice, el Estado interviene totalmente en la economía mediante la agencia de planificación central, que decide la asignación de recursos y la distribución de los bienes y servicios. ¿Ya? Y la economía mixta. Dice, el mercado organiza la actividad económica y asigna los recursos, siendo el Estado un agente económico más. Pero la diferencia en que entre una economía mixta y una economía de mercado, en que la mixta, el Estado, es un agente económico más, pero toma decisiones. A través de sus empresas públicas. Acuérdense, son las empresas que pertenecen al Estado. Por lo tanto, aquí se va a distribuir como característica fundamental el rol del Estado en cada uno de los sistemas y el rol del mercado. En la economía planificada, por ejemplo, ¿qué rol cumple el mercado? En una economía planificada prácticamente el mercado no está. ¿Se fijan? Entonces, aquí es el Estado el que decide. Por eso se habla de centralmente planificada o economía de planificación central. Y acá están las características y diferencias de cada uno de los sistemas. Vamos a partir por la economía de mercado. Ante la pregunta, ¿quién toma la decisión? Dice, los agentes económicos a través del mercado. Deciden qué, cómo y para quién producir. Existe en el mercado una cierta presión motivada por las multinacionales y los oligopolios. Acuérdense, las multinacionales son aquellas empresas que existen no en un solo país, sino que tienen sedes en varios países. Y los oligopolios son grupos que controlan un mercado. Un monopolio, acuérdense, que es un grupo solamente. Los oligopolios son grupos que controlan el mercado de algún producto. Que también inciden en la toma de decisiones. En cuanto a la economía de mercado, ¿cómo es la propiedad? La propiedad es privada. ¿Ya? Privada. Dice, los individuos son los propietarios de los bienes de producción. ¿Quién planifica la producción? O sea, el qué y cómo producir lo hace el empresario a través del mercado. Porque el empresario tiene y hace estudios de mercado y toma las decisiones. ¿Por qué? Porque nadie va a producir algo que no le dé rentabilidad, que no le dé ganancia. Estamos hablando de, en teoría, de una época en que está todo relativamente normal. ¿Ya? Dice, ¿qué? Ideología rige la actividad económica, el ánimo de lucro. El lucro es la ganancia. Una persona coloca una empresa, ¿no? Se va a organizar, va a obtener algunos beneficios, etcétera, pero, eh, las ganancias normalmente no se obtienen al tiro. ¿Ya? Sino que, pasado un tiempo, la persona ya empieza a obtener ganancias. Porque acuérdense que, eh, todos los productos tienen un costo, un costo de producción, hay que pagarle a los trabajadores, hay que pagar al riendo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una vez que eso se salda, se paga, eh, tiene que quedar un margen de ganancias. Y eso es el lucro. ¿Ya? ¿Cómo se determinan los precios? A través, eh, de la ley de la oferta y la demanda. A través del mercado. Acuérdense que los precios suben, bajan, según la oferta y la demanda. Eh, nosotros en esta época, en este momento, podemos decir que los artículos, por ejemplo, hay artículos que son oro, ahora, prácticamente, eh, si hablamos de los, eh, desinfectantes en spray. ¿Ya? Prácticamente no hay. Y su precio ha subido bastante. Porque estos son escasos. ¿Ya? Acuérdense que un producto que es escaso y que tiene alta demanda, la gente lo está necesitando, lo está pidiendo, sube su precio. Y aquello que no tiene mucha demanda y hay alta oferta del producto, baja su precio. ¿Ya? Es el funcionamiento de, eh, la ley de la oferta y la demanda. De manera simple. Ahora, ¿cuál es el papel del Estado? Garantiza el marco económico necesario para la libertad de mercado. O sea, establece las normas mínimas para que este libre mercado funcione y no tenga problemas. ¿Ya? Ahora, nosotros tenemos que pensar que aquí hay varios problemas que van, que surgen. El Estado, por ejemplo, eh, tiene que regular, eh, por ejemplo, cuando hay, eh, elementos como la colusión, ¿ya? Cuando se ponen de acuerdo empresas para fijar precios y no dejan que funcione el libre mercado o la ley de la oferta y la demanda. Recuerden aquí mismo en Chile la situación que nosotros hemos mencionado antes, eh, la colusión que tuvo, que ocurrió con, nosotros hablamos del confort, pero fue todos los papeles tisú, todo lo que son las servilletas, toallas no, etcétera. ¿Ya? Eh, lo que ocurrió con, eh, los pollos, lo que ocurrió con los medicamentos. Las farmacias se pusieron de acuerdo para fijar los precios de los medicamentos. ¿Ya? Entonces, eso el Estado ahora ha ido determinando y regulando ese tipo de, de, digamos, fallas que tiene este, este sistema de economía de mercado. Y lo otro que se le critica es que no tiene un aspecto social. Es decir, si una persona no puede pagar el precio no obtiene un producto. ¿Ya? Todos aquellos que no pueden pagar el precio de un producto no lo obtienen. Entonces, no tiene la parte social. Ahora, el segundo sistema que está en el esquema de la parte central dice economía de planificación central. El Estado, ¿quién toma la decisión? El Estado es el que planifica y decide qué, cómo y para qué producir. Acuérdense, el Estado es una economía socialista es fundamental. ¿Cómo es la propiedad? La propiedad de los bienes de producción son del Estado. Los bienes de consumo pueden ser de propiedad privada, pero los bienes de producción son del Estado. Es decir, las maquinarias, la tierra, el terreno es del Estado. ¿Ya? Los bienes de consumo, es decir, lo que nosotros consumimos, esos son privados, pero en el caso de los bienes como la tierra, como una propiedad territorial, esos son del Estado. ¿Quién planifica la producción? O sea, ¿el qué y cómo producir? El Estado a través de sus instituciones, de sus empresas. ¿Qué ideología rige la actividad económica? La distribución equitativa de la renta y la riqueza. ¿Ya? Es una idea fundamental de la acción socialista que plantea, en un socialismo utópico prácticamente, que plantea una distribución igual de la renta y la riqueza. Igual para todos, para todos los integrantes de la sociedad. ¿Ya? Algo que sería ideal, ¿ya? Una distribución equitativa de la renta y la riqueza, ideal en el sentido que a cada uno le corresponda lo que debe ser. ¿Ya? Entonces, aquí, eso en la práctica nunca fue ni siquiera en los sistemas de planificación central. Después, ¿cómo se determinan los precios? El Estado los determina a través de organismos de planificación. O sea, aquí hay fijación de precios. Los productos tienen precios fijados por el Estado. ¿Ya? No hay ley de oferta y la demanda, no, sino que el Estado fija los precios de los productos. ¿Cuál es el papel del Estado? Dice, es el poder decisorio de la actividad económica. O sea, el Estado decide qué, digamos, qué cosas se van a hacer en la economía. ¿Ya? Ahora, ejemplos de economía de mercado. La principal, ¿ya? Sería Estados Unidos, Inglaterra, que fue el origen del liberalismo económico, los Estados Unidos, los países de Europa, en la actualidad serían prácticamente todos los países de Europa. La economía de planificación central surge en lo que es la Unión Soviética y todos los países de la órbita socialista. Ahí se aplicaba este sistema. ¿Ya? Países en esa época estamos hablando de países que existieron en Europa como Yugoslavia, Checolovakia, países que existen ahora actualmente, Rumania, Hungría, todos esos países que eran los llamados tras la cortina de hierro o que quedaron bajo el dominio de los soviéticos después de la Segunda Guerra tenían este sistema. Y un país muy importante en la actualidad, muy importante en el aspecto económico es China. ¿Ya? China tiene una economía de planificación central en un aspecto y en otro aspecto tiene una economía de mercado. ¿Ya? Lo que yo estoy diciendo haría sido una aberración unos años atrás, ¿no? Porque China era una economía de planificación central y el capitalismo no tenía nada que ver ahí, nada que ver en China. Pero si uno ve China actual tiene de los dos aspectos, pero muy fuerte el Estado. ¿Ya? Por ejemplo, en China una persona puede ser dueño de la vivienda, de la casa, pero del terreno donde está la vivienda ese es del Estado. ¿Ya? ¿Se fijan? Mientras que uno aquí compra la casa, pero al comprar la casa compra el terreno donde está la casa. ¿Se fijan? Estamos hablando de una casa. Pero en China no es así. Entonces, China funciona para algunas cosas como muy estricto y el Estado es muy fuerte. Pero en la parte, por ejemplo, de su relación con las economías de otros países funciona como un sistema capitalista. Fíjense nomás lo que exportan, lo que importan. Para nosotros China es un mercado muy importante. Bueno, la cantidad de habitantes que tiene que es muy fuerte y fíjense los productos que nosotros usamos, si uno les ve el origen, la etiqueta, prácticamente todos vienen de China y China es el principal exportador hacia Chile y Chile le vende muchos productos a China para el funcionamiento de su economía. ¿Se fijan? Si China está mal, nosotros también nos afectamos porque dependemos de muchas de las economías más grandes. China es una economía muy importante, ¿ya? Un mercado importantísimo en el sentido de que hay muchas cosas que venderles a China y que ellos aprecian y otras que nosotros traemos de allá a un menor costo, ¿ya? Está todo lo que es el sistema de comprar. Muchas veces yo les he dado ejemplos que la ropa, por ejemplo, para las fiestas patrias, las ropas que uno ve que venden ropa de trajes típicos que venden en las distintas tiendas, la gente les manda los modelos, las manda a hacer a China y de ahí las traen hechas, terminadas. ¿Por qué? Porque son la mano de obra o el trabajo es más barato, ¿ya? ¿Por qué? Porque para un puesto hay muchas personas que acceden o piensan acceder a ese puesto de trabajo por la gran cantidad de población. De los 7.000 millones, China tiene cerca de 2.700 millones de habitantes, ¿ya? Mil, más de mil millones de habitantes. Nosotros somos 18 millones con suerte. Entonces, es bien importante en este caso China que en la actualidad mantiene los dos sistemas ahí funcionando pero el Estado es muy, muy fuerte, ¿ya? En el caso de economía de mercado siguen muchas, muchas que existen en la actualidad. Y hay un tercer tipo de economía que son las economías mixtas y como dije antes el nombre lo dice, es una mezcla, un mix por decirlo de alguna forma de una economía de mercado y de economía de planificación central. Entonces, ¿quién toma la decisión de producir? los agentes económicos a través del mercado. El Estado también interviene suministrando bienes y servicios. También las multinacionales tienen poder de decisión. ¿Ya? O sea, aquí actúa el mercado, el Estado y también las multinacionales. El Estado interviene suministrando bienes y servicios fundamentalmente a las personas de mayor carencia y también suministrando muchas veces en algunos casos bienes y servicios básicos. ¿Ya? En algunos casos porque otras veces esos bienes y servicios como la luz y el agua son privados. O sea, las manejan empresas privadas. Después, ¿cómo es la propiedad? Importante es la propiedad del Estado pero se combina con la propiedad privada. ¿Ya? O sea, estas son las dos cosas. ¿Quién planifica la producción? ¿Qué y cómo producir? Empresarios y el Estado. ¿Ya? ¿Qué ideología rige la actividad económica? El ánimo de lucro o la ganancia en el ámbito privado y el bienestar social por parte del Estado. ¿Ya? O sea, está mezclado ahí, se toma en cuenta la gente que no tiene los recursos para adquirir, por ejemplo, un bien. ¿Cómo se determinan los precios? Ya. Aquí se dan los dos casos. Está el mercado a través de la ley de la demanda, pero también está el Estado. Fija los precios en el caso de los bienes públicos. ¿Ya? ¿Y cuál es el papel del Estado? Aquí dice, en una economía mixta, elabora el marco jurídico económico y garantiza los derechos sociales de los ciudadanos. O sea, el Estado establece una norma de funcionamiento que sería el marco jurídico económico y garantiza los derechos de los ciudadanos. O sea, garantiza también los derechos de los privados. Están dos cosas mezcladas. Ya. Teniendo clarito, una pregunta que viene aquí. ¿Qué tipo de economía tendría el sistema de mercado? ¿Tiene la aplicación central? ¿Tiene economía mixta? ¿Cuál tendrá nuestro país? Chat para las dudas y para responder esta pregunta. Si alguien dice de economía de mercado o capitalista, ¿por qué? Si alguien dice socialista, ¿por qué? Si alguien dice mixto, ¿por qué? ¿Por qué sería así? ¿Ya? Y lo otro, ¿nosotros en nuestro país habrá pasado en un momento de su historia por una economía socialista o por una economía más bien capitalista? Pensando en lo que nosotros hemos visto antes o conmigo o con otros profesores. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Bien. Ya. Normalmente nosotros tenemos los dos tipos, ¿cierto? Y uno dice ya mixta porque tiene tanto como mercado y estado. ¿Ya? ¿Sí? En el caso nuestro, el estado fija los precios de los productos, fija el precio del pan, fija el precio de los remedios, fija el precio de la leche, fija el precio de, no sé, los precios los ponen el empresario pero los regula el estado. El estado, en el caso donde Chile específicamente, los precios no los regula mucho el estado, sí, en algunos aspectos y de hecho con esta pandemia fijó precios para, por ejemplo, los exámenes médicos, ¿ya? Pero se les ha pedido por ejemplo que fijen precios para algunos productos básicos y el estado no lo ha hecho en este momento. ¿Se fijan? Entonces, son decisiones que el estado puede tomar en un sistema mixto. ¿Se fijan? Ahora, piensen que aquí coexisten los dos sistemas, o sea, el sistema capitalista, el sistema socialista. Coexisten en ese sentido. ¿Por qué? Porque en una época cuando en Chile, recuerden, vamos a hacer un recuento histórico, recuerden que nuestra economía era de crecimiento hacia afuera. ¿Recuerdan esa? en que Chile era, dependía de las exportaciones que hacía hacia otros países y un monoproductor, por ejemplo, de salitre, ¿recuerdan? Hasta los años 30, hasta que vino la crisis del 29, de 1929, en que las economías más potentes, las potencias, cayeron. y al caer estas potencias de las cuales Chile dependía económicamente, nuestra economía también se vino abajo. No fue inmediatamente porque en esa época no era como ahora que las crisis prácticamente se demoran horas en afectarnos, sino que ahí se demoró uno o dos años en que nuestra economía se vino abajo porque Estados Unidos no compró salitre. ¿Ya? Entonces, ahí nuestra economía era de crecimiento hacia afuera, o sea, una economía que aplicaba todo lo que era al mercado, ya una economía liberal, totalmente liberal. Y al ver esta situación en Chile, los gobiernos radicales cambian esta situación o piensan que hay que hacer cambios. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Plantean lo que se llama el modelo ISI. ¿Ya? Dice, ISI significa industrialización por sustitución de importaciones. ¿Ya? Es decir, que Chile produjera todo aquello que importaba de afuera. ¿Ya? Entonces, la idea aquí era que el Estado creara empresas públicas y de ahí surgen muchas empresas públicas que ahora están en manos privadas. Ejemplo, surge la empresa nacional de electricidad, la Endesa, surge la Chile, que ahora la TAM, ¿cierto? Surge la empresa nacional de telecomunicaciones, Entel, surge la empresa nacional del carbón, surge la empresa nacional de la minería, o sea, todo lo que tiene empresa nacional es porque eran del Estado. ¿Ya? Entonces, pasamos de un sistema liberal que nos hizo ver que eran muy vulnerables a lo que pasaba afuera, si había una crisis nos afectaba fuertemente, si hay una guerra nos afectaba fuertemente. Y para darse cuenta que nosotros teníamos que producir, teníamos que industrializarnos, y ahí se crean todas estas industrias. Hasta dura esto, hasta que se aplica un nuevo sistema que es el neoliberalismo. Y esto ocurre en el año 74, 75, cuando se empieza a establecer esto, con primero la Junta Militar de Gobierno, que toma las decisiones, y en este caso Pinochet. Pasamos a un sistema neoliberal, en que se aplicó así, pero muy, digamos, apegado a la doctrina, se aplicó el sistema capitalista. ¿Ya? Entonces, y los gobiernos de la concertación, a partir del 90, han mantenido ese sistema regulando algunos aspectos. Pero nosotros regulando algunos aspectos en que el Estado sí ha intervenido. Cuando había crisis, el Estado ha intervenido, salvando empresas, salvando bancos, en la crisis del 82, porque nosotros hemos tenido muchas crisis económicas, ¿ya? En que son crisis que ocurren a nivel internacional y que después nos afectan a nosotros. Entonces, nosotros hemos pasado por todos esos sistemas. ¿Ya? Ahora, ¿qué de positivo tienen estos sistemas? Por ejemplo, para nosotros, ustedes, ustedes y yo, que somos usuarios y que nos afectan estos sistemas económicos, ¿qué tienen de positivo? O les gustaría, por ejemplo, a lo mejor ustedes encontraron, y si ustedes le han leído mal, a lo mejor que un sistema socialista es mejor. Opiniones, a ver, participación. ¿Qué tienen de positivo o de negativo también? Que más fácil, muchas veces nosotros encontramos más fácil lo negativo. Lo bueno a veces nos cuesta un poco más. ¿Qué podrían responder? La idea es que participen, escuchen, entiendan las ideas, si no entienden algún concepto, también pregunten, ¿ya? He tratado de ser lo más clara posible, busqué y cambié algunos, adapté algunos esquemas también para eso. ¿Ya? ¿Cuál sería, digamos, qué sería lo negativo y lo positivo de estos sistemas económicos? ¿Dudas respecto al tema? Chiquillos, está el chat y también los micrófonos para que puedan, si alguien no quiere escribir, hacer preguntas respecto de lo que estamos viendo o lo que ustedes escucharon y miraron a través de la pantalla. ¿Ya? ¿No hay dudas? ¿No hay consultas? ¿Nada? A ver, lo positivo es que la está reprendiendo la autos y la mejora. O sea, acuérdense que esto es un círculo en la economía. Si la persona, piensen, si la persona tiene trabajo, puede consumir. Al consumir, activa el consumo. Al activar el comercio, activa la industria. Y así. ¿Ya? Por eso es un círculo, le llamamos, un círculo en este caso, virtuoso. Entonces, la economía sí funciona. Ahora, si no hay trabajo, obviamente se produce un círculo que no es nada virtuoso. ¿Ya? Entonces, ahí ya es un negativo totalmente porque si la persona no puede adquirir algo o no puede hacer funcionar algo, no pasa nada. positivo es que podemos hacer nuestra necesidad en base al mercado. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y cuál de los tres sistemas sería como a lo mejor el más positivo o el mejor para una sociedad como la chilena? Porque surgieron en Estados Unidos, en Inglaterra, en la Unión Soviética, que nosotros no tenemos nada, apareció en cuanto a nuestras características como sociedad. ¿Cuál de los tres sistemas sería mejor para nuestra sociedad, para nuestro país, nuestra sociedad tal como somos nosotros? ¿Ya? ¿Y por qué sería mejor? Por favor. Sí, respecto a los conceptos utilizados, ¿no hay dudas? Yo doy una explicación después. ¿No hay dudas? Listo. Aquí la idea, chiquillos, es que puedan participar, puedan plantear su opinión respecto de lo que estamos viendo a través del chat, a través de su micrófono, etcétera, porque la idea es que interactuemos, porque estar aquí hablando solo no es muy agradable, que digamos, ¿ya? Lo mismo sería para ustedes, ¿ya? Y le agradezco la participación a dos personas que están opinando, o sea, gracias, muchas gracias, porque es muy desagradable para uno estar hablando a la pantalla y que no hay nada, es distinto estar en clase, chiquillos, en clase uno tiene la respuesta de ustedes, hasta la cara de ustedes a uno les dice si entendieron o no, entonces, aquí no hay nada de eso, ¿ya? Todas las cámaras cerradas, me pueden decir, no, hay que después hacer, chiquillos, aquí, estos están en cuarto medio, ¿ya? Cuarto medio, no sé, este año, este año es como difícil para ustedes, muy difícil, pienso yo, a lo mejor ustedes no, pero la idea es que sí trabajemos como corresponde, ¿ya? así que eso, chiquillos, estaríamos terminando entonces, la...